Nos agarra el torito. Quienes siempre conquistar un hombre egoísta y arrogante, sí, que no sabe hacer parte de la gente. Hacer lo bueno que al momento justo sabe sobre mí. Lo siento en un instante. Eres grande, 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 y mis penas no las puedo recordar. Yo veo como mis amigas viven, más tranquilas con su amor. No viven amargándose la vida, como hacemos yo. Gracias.